Parra Parra pensábamos en los grandes jugadores que ha tenido la historia de este club y yo particularmente al fredo siempre me hablaba muy bien de él a feo de estefano siempre decía que había sido el jugador que el que le marcaba mejor y que elegante que no que no pegaba patadas ni que no era duro y que era un tío que cortaba rápido y va bien de cabeza un personaje deportivo al que admiraba mucha gente yo creo que parra sido dentro de la historia del español lo algo representativo y significativo Bueno, tengo que decir que hoy es un día muy triste para toda la familia españolista porque nos ha dejado una de las personas más importantes, más buenas una persona estimada por todo el españolismo una persona que ha sido un referente para todo y una persona, buena persona y una persona que hoy a todos lo ploramos porque personas como el Josep no nacen un de los mejores jugadores, un de los mejores centros de la historia del nuestro club por lo tanto, el Josep siempre, siempre te tenemos presente Sí, efectivamente es un símbol de l'espanyol, de l'esport un gran terrassenc, una persona que ha tingut una trajectòria important en el món de l'esport de la ciutat, va ser jugador del Terrassa i probablement és dels exjugadors que més projecció van donar a la ciutat pel fet d'haver jugat en un club de primera línia com és l'espanyol per tant, estem parlant d'un gran ambaixador de la ciutat i realment és una gran pèrdua i una persona que trobarem molt a faltar Gràcies